Estamos viviendo la fiebre de los DJs, hoy se manejan como artistas y figuras de máxima envergadura ¿De qué se trata esta fiebre? ¿Cómo surgen los DJs? ¿Cuáles son los que están más pegados? Hoy tengo a uno de los protagonistas que lo voy a poner y te digo de quién se trata luego de este bumper Dale, Josecillo Hola, 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 república dominicana, bienvenidos, esto es casi un gay night Yo soy Giovanni Camilo, buenas noches país, mundo, Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Europa y Medio Oriente y Arabia Unida ¿Cómo es así que se llama? ¿Los árabes para allá? ¿Qué sé yo? La gente que habla raro Saludos para todo el planeta, ¿qué tal? Bienvenidos a casi un gay night Recuerda suscribirte a este canal ¿Vos qué perro? ¿Tú qué estás viendo el programa? Suscríbete al canal, activa la campanita, coméntalo y dale like Apréndete eso Suscríbete al canal, activa la campanita, coméntalo y dale like Suscríbete al canal, activa la campanita, coméntalo y dale like Y mira la entrevista completa, que me encanta cuando ve la entrevista completa Si tú me comentas, yo te, ahí abajo te, te respondo Y la gente que ve el programa y comenta, lo sabe que yo les respondo, por lo menos le doy like Una de dos, pero siempre respondo, coméntame lo que tú quieras por ahí Que a mí me encanta que me comenten, yo me acuerdo de madrugar respondiendo mensajes Además, tú puedes colaborar con este contenido, hazte miembro, es muy simple Donde dice unirse, un botoncito que aparece ahí al lado mío, abajo, unirse Eso te hace miembro del canal, haciendo una colaboración de lo que tú quieras Un aporte económico de lo que tú quieras Te di un dólar para arriba lo que tú quieras aportar mensual Te hace miembro del canal, te saludo por aquí Y aprovecho para anunciar un curso de YouTube Básico para amateur Yo lo tengo en mi canal de YouTube largo, dura una hora y media Búsquenlo, pongan Curso básico de YouTube para amateur Por Obandi y Camilo Y ahí ustedes lo van a ver Dura una hora y media Pero dentro de dos semanas voy a hacer uno en vivo Conversando con ustedes Dándole las pinceladas Este va a ser más corto Voy a tratar de que dure solamente 40 minutos Y le voy a enseñar todo lo que tienen que saber sobre el mundo de YouTube Los títulos, las etiquetas, las palabras claves Las miniaturas Todo Cómo funciona YouTube Qué es lo que YouTube valora de tu contenido Y todo eso Así que ya lo saben Lo voy a anunciar pronto por aquí Cuando será así Suscríbete a este canal para que te enteres Arrancamos de inmediato Ahorita en la presentación Yo me volví un lío diciendo que Los DJs están de moda Hay muchos DJs que Como celebridades se manejan Y cobran como celebridades Pero ¿De dónde viene esta fiebre de los DJs? Yo tengo uno de los protagonistas que la gente lo ha visto en televisión En varios programas Entre ellos QTV También le dicen El Catador Es representante del Combo de los 15 La bienvenida para DJ Joey El Catador Ay, por poco Y digo otro nombre ahí Ahí el subconsciente me iba a traicionar DJ Joey DJ Joey DJ Joey Bienvenido al programa Siéntese camarada Siéntese ¿Cómo tú estás? Muy bien De maravilla Gracias a Dios Todo bien ¿Cómo te trata la vida? Coordinadora El micrófono Por favor Venga Y traigan ovino Que los DJs beben Los DJs beben, ¿no? A veces A veces A veces Hola, coordinadora ¿Cómo está usted? Hola ¿Cómo está usted, señorita? Bienvenido Hola Ella es Genesis ¿Usted la conocía? A Genesis Sí La estoy conociendo ahora Él es DJ Joey DJ Joey Él es un DJ Reconocido en el país Canalla Ponte en lo tuyo Que tú tienes que ponerte Ahí tú ves Ahora sí Él es un DJ Reconocido del país Ah, ahí contigo Él es un DJ Reconocido del país Le dicen DJ Joey Es dominicano Está adentro De los más cotizados Del país Y él se alegraría Si usted le pone el micrófono Claro Miren, búlquelo por ahí El micrófono Acostéjelo ahí Eso Como usted quiera Sería bueno Que usted le meta Por el poloche Por el poloche No, que le entre Por el poloche Exacto Ahí, pa' ver Cómo Ve cómo está quedando El micrófono Aquí A ver Ahí, cómo te ha quedado El micrófono A ver Eso ¿Y qué es? Que no está como ajustando La barra Ahí la otra Todo lo fatal Esa no de todo La pone, ¿verdad? Esa sí toda la pone La que tiene que poner ahí Señorita Si usted me trae Un chín de vino Yo feliz de la vida Si usted me trae Un chín de vino Ese vinito Que a mí me gusta Ese vinito Que me gusta Ese está ahí Y usted Va a tomar también Ah, ok, ok Tome, no importa Que usted es bienvenida ¿Ella puede tomar invitado? Claro que sí Ah, ok Un trago social Un trago social Y si usted Ah, ajá Vamos a brindar Vamos a brindar Es importante ¿Por qué tú brindas? ¿Por qué tú brindas? Primero brinda el invitado ¿Por qué brinda el invitado? No, pero yo brindo Por la oportunidad Por la vida Y por la salud Ah, ok Y las invitadas ¿Por qué brinda usted? Bueno, por el invitado Señor, pero ella está hablando Enfoque la que ella está hablando Tú te quieres quedar a casa ahí Enfermito Ella está hablando ¿Por qué usted brinda? Brindamos por el invitado El día de hoy, obviamente Y bueno, porque tenemos Otro día más Eso es importante Muy importante Ya Ahora sí, salud Y tú brindas, ¿por qué? Ah, porque esta entrevista Tenga mucho view Eso se gana solo con tu trabajo Está querido Señorita, si usted quiere Puede sentarse ahí ¿Puede sentarme? Yo creo Ustedes no se ponen guapos Si usted se sienta ahí, señor No, claro que no Ok, porque Nunca está de más Que una flor adorne En este escenario ¿Eh? Una rosa entre Entre todos los cadillos Claro, claro Para ayudar Para ayudar Sí, sí, sí Yo eco ¿Y el micrófono ya está ready ya? Sí, ya Ok ¿Y cómo está la cosa, mano? Gracias a Dios Todo, todo, todo Súper bien Yo en la presentación dije ¿Cuál es la fiebre que hay con los DJs? ¿Qué es esta fiebre que hay? Que yo veo que Como celebridades que lo anuncian Y hay muchos que están pegados ¿Y a qué se debe esto? ¿Sabes que aquí en República Dominicana Como que la gente al principio No valoraba mucho lo que eran los DJs Después que lo que sale el combo de los 15 Vamos a definir primero ¿Qué DJ? Para que la gente entre en contexto ¿Qué es un DJ? ¿Usted sabe lo que un DJ? ¿Usted sabe lo que un DJ? Bueno, yo tengo que entendido Tiene que pegarse más del micrófono Si usted quiere Si usted quiere, por favor Que se Pégase más del micrófono Bueno, yo tengo entendido Que son las personas Que se encargan De colocar la música Y de mezclar La música ¿Cómo definiría entonces Lo que es DJ? ¿Casador? Pues eso mismo Los DJs se encargan De mantener el ambiente Y la animación Dentro de una discoteca O fiesta privada Donde sea El DJ es que lleva La musicalización Y la animación A los lugares Ok Y Y tú te vas diciendo ahorita Que aquí no lo valoraban Si continúa Si, porque recuerda Que en tiempos anteriores Un DJ era un empleado normal Ajá ¿Ya no? No, ya no Oye, ya no No, ya no O sea, si yo te busco Para que tú me digas Que en un bar Tú no eres un empleado normal ahí En una discoteca Déjame explicarte Te digo empleado normal Porque antes un DJ Existen todavía Ajá Porque es un proceso Existen Pero un DJ Trabajaba normalmente Por nómina Y yo llegué a trabajar Por nómina ¿Ya tú no estás en nómina? No, yo no trabajo Por nómina Un sueldito Una vaina ahí Para que te ayude Yo trabajo por día ¿Eh? Por día Tú me contratas Por fiesta Por fiesta Oja O sea O sea Que ella sabe más que tú De DJ Ella te está corrigiendo Ella está hablando Déjame entrevistar a ella Espérate Ella sabe Ella sabe Pero Anteriormente Eso pasaba mucho Que los DJ Eran Yo trabajé en Macumba Trabajé un tiempo largo Y yo trabajaba por nómina ¿Es un empleaducho? Un empleado normal Entonces eso pasaba En ese tiempo ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto ganaba un DJ ahí? En ese tiempo yo ganaba Quincenada Algunos 3.500 pesos ¿3.500? Más un incentivo De algunos 1.500 ¿Pero trabajaba todos los días? Todos los días Y no había horario Se trabajaba Yo entraba a las 8 de la noche A las 6 de la mañana Yo ya estaba Por 5.000 mensual Sí Entonces me daban 500 pesos Los viernes Que yo llegaba a la tarde Y los domingos Ajá Ahí ya me daban algo adicional Estamos hablando Que menos de 10.000 pesos Menos de 10.000 No, ya por lo menos Si me daban 500 Sábado y domingo Eran 1.000 pesos Eran 4.000 Más el incentivo Se metía más de 10.000 pesos ¿12? Sí, más o menos Trabajando todos los días Ajá Por 12.000 al mes Más o menos Entonces ahora tú estás Que cobras Por fiesta Sí, sí Es un proceso Y yo lo agoté Mi proceso Hay que No todos los DJs Son así Hay muchos que están iniciando Y necesitan Pasar ese centro Agotar ese proceso Para que puedan ir aprendiendo Valorando Y conociendo Entonces Le hemos abierto muchas puertas A todos los DJs Y las cosas han cambiado Poco a poco O sea Es decir Que el tiempo También ha ayudado A eso O sea Obviamente porque Los DJs antes No No ¿Qué te digo? O sea Como que no valoraban bien El trabajo de antes Ahora Es normal Y las plataformas Y todo No solo Lo han ayudado bastante Ahora O sea Ha ayudado mucho Ella sabe Ella sabe Estoy hablando Ella se empapó Ella sabía Ella hizo su tarea Sí El que no la hizo Fui yo No, pero aquí vamos a aprender Todo El que está mirando Tú y yo Aquí vamos a aprender Todo Ok, ok Entonces estamos hablando Que ahora un DJ Por día Por fiesta ¿Está cobrando cuánto? Depende Porque es lo que te digo Hay categorías De DJ Porque ya tú sabes Que yo tengo dentro De la carrera Alrededor de 16 años Pero he trabajado radio He trabajado emisora Me gradué Televisión Sí, he trabajado televisión Me gradué como comunicador social Estudié locución Entonces yo me preparé Porque yo sabía Que de esto Era que yo iba a ver Porque eso es lo que me gusta Oh ¿Y tú sabías que esto En algún momento Te iba a dejar cuarto? ¿O no? Aposté Realmente aposté A la suerte Sí, aposté Porque me gustaba En el momento que yo entré Un DJ Como yo te dije Entré como empleado normal Y eso es lo que yo corraba Pero poco a poco Pude seguir aprendiendo Estudiando Y entonces Viendo las cosas Viendo las cosas como eran Nuestra inspiración De los DJs Desde hace mucho tiempo Fue el Gato Peter Que primero arrancó Como locutor Pero luego Cuando entra entonces A la discoteca El Gato Peter Y el piloto Entonces Ver ese plus En ellos Y fuera del país Entonces vemos Alex Sensation Sí Entonces yo lo que digo Ah pues hay una oportunidad Sí Hay un break ¿Quién entonces para ti Es el primer DJ Que empezó todo este movimiento? Hay muchos DJs Hay muchos Ya tú me mencionaste A Piloto Y el Gato Peter Pero que son locutores Que pasaron a DJ Sí No, no pasaron a DJ O eran DJ primero Son locutores Sí eran DJ Pero son locutores Que se destacan bastante En la República Dominicana Más en el género Tropical Salsa Pues entonces Cuando ellos deciden Trabajar discoteca Que ya era con la tenaza Yo no llegué a conocer El cien por ciento Entré cuando ya Con Sammy Que eran los Macumba Cuando yo veía Esas personalidades Porque la escuchaba Tanto tiempo Por la radio Yo volvía loco Sí Cuando yo tuve la oportunidad De conocer al Gato Peter Eso fue el final ¿Qué? No, pero para mí Eso fue uno de los logros Que yo pude hacer Y a través del tiempo Entonces el Gato Peter Me hace su empleado De que donde quiera Que toca el gato Pues ahí estaba El catador Lee Ejoe Aponiéndole la música Sí, ahí fue que yo tuve Porque ya esos DJs Ya ellos no cogen Ellos no bregan con eso Ellos ya hablan Que vaya No, hay muchos DJs Que No, lo digo Yo digo Gato Peter Y el piloto Y DJ Capellán DJ Capellán Sí, eso es saludar Al público que está ahí Porque ya hay otro nivel Ok Otro nivel Entonces No me respondiste Vamos a Para que no me tengan Que decir un precio exacto Un precio normal Un precio medio Y un precio que cobra Ok Uno que esté rankeado arriba Un DJ Ven, arregla esto Ven Un DJ normal Que te haga un buen trabajo Aunque no tenga nombre Porque eso pasa normal O sea que es un proceso Como te voy diciendo Sí Te cobra Por dos horas Una hora y media Dos horas Dos horas y media Te cobra Tres mil quinientos A cuatro mil pesos Por la tocada Por dos horas Por dos horas Dos horas y media Ajá Porque el DJ puede moverse Yo te toco dos horas A ti Pero si hay break Todavía toco dos horas En otro lado Y me gané Ocho mil pesos Un ejemplo Ok Pon esta cámara Esta Esta La doble La doble La doble No esta La central Ven acá Ahora Que te voy a hacer una pregunta A ti Ven acá Ven acá Espérate No Ven acá Que usted DJ Yo digo Bueno Pon la cámara Sí Yo quiero ver Venga Josecito Desmientame Sueta Que te veo nervioso Ahí Ven acá Deja que Abra la cámara Yo te voy a esperar Que tú la arregles Ok Se arregló Ahora ven Ven acá Continúa Continúa Dime ¿Cuánto tú cobras Cada vez que tú vas los domingos Para allá Para esos sitios? Me dan entre De mil a mil quinientos Oye Eso Cómo está la vaina Asesorame Este muchacho Dice que de mil A mil pesos Es lo que te estoy diciendo Eso es Eso es Como por rango Hay DJ Por rango Claro Ah no Tuve que subirlo Yo voy a ser tu manager Y bueno Venga Que usted no es aquí La cabeza De Caso Leinay Y de la interactiva Y de La tiene en salsa ¿Cómo es la vaina? Trabajo con el piloto Trabaja con el piloto Pero fue ese nombre Se lo puso el piloto Hay muchos DJs que cobran eso mismo Hay DJs que cobran mil quinientos Porque ahí vienen entonces Otros DJs Que eso se ve mucho Dentro de la industria de nosotros Que le dicen daña negocio Ajá Un ejemplo ¿Es un daña negocio? No, no, no No porque el daña negocio Es el que llama Fulano te lo está haciendo Dos mil quinientos Yo te voy a hacer el mismo trabajo Por mil quinientos Y cuando viene a ver Por ese trabajo del mil quinientos Él resuelve igual Ok Entonces dime El otro precio promedio Que cobra uno Que no te está rankeado Uno que tenga ya Un poquito más de nombre Sí, sí Bueno vamos por los precios Mil quinientos Tres mil Tres mil quinientos Cuatro mil Cinco mil Ocho mil Ya cuando tú vas a la área De Legatopira El catorce Quince mil pesos Y hasta veinte mil pesos por fiesta ¿Por una fiesta? Por una fiesta Coño pues yo estoy pendejeando No, no Yo me voy a meter a DJ Yo cobro por fiesta privada Aquí mil quinientos Mil setecientos dólares ¿Cuánto? Mil quinientos Mil setecientos dólares ¿Por fiesta qué? Por fiesta privada ¿Que tú cobras? Sí Las populares ya son diferentes Se manejan diferente ¿Y por qué la diferencia? Bueno lo que pasa es que En la fiesta privada Yo te ofrezco otras cosas Donde yo te ofrezco luces Te ofrezco sonido Tú prácticamente me alquilas En el sentido de que En la fiesta privada Contó, contó Tú me dices yo Yo voy a hacer Tengo un coro familiar Tengo una parrillada ¿Qué pasa? Yo tengo que llegar temprano Entonces nosotros Tú te encalgas de todo Sí, nosotros llegamos temprano Instalamos, ponemos el sonido Y tocamos el día entero Ok Entonces por eso En la fiesta privada Sí, son más costosas Porque hay muchas horas De tocadas ¿Y si hay una popular ahí? En la popular es mucho más fácil Y hay más consideración Porque entendemos De que ellos tienen que vender Para poder entonces pagar La fiesta popular es de los pueblos Nosotros la estamos manejando En mil dólares Ochocientos, novecientos dólares Uno dice el precio en dólares Y que para que se oiga menor Pero como dólares Es que tú me estás hablando Como de dólares Es para que se oiga menor Pero realmente Se pide por ahí Cuarenta, cincuenta mil pesos ¿Por una sola actividad? Por una sola actividad Por eso es que tú no tocas Porque por eso Por esos precios Yo soy tú lo bajo No tanto como No, lo que pasa es que Pero es que tú no tocas más De la cuenta Es que cada quien Tú tienes fiesta Este mes Mañana Esta semana Yo estoy full ¿Full de qué? De fiestas ¿Full de fiestas de qué? ¿Pero de cumpleaños? ¿De niños será? No, puedo enseñarte A mi itinerario Ahí viene Que me va a enseñar Que enséñame ¿Qué? Espera, que es algo orgánico ¿Dónde voy a entrar? Ella sabrá Entré aquí ¿Qué dice aquí? Ah, itinerario ¿A qué hora lo arreglé? Soy yo que quiero verlo Vérate, espérate Abril, ma... Ey, bro, sí Espérate, ven Déjame beber Déjame beber Vérate ¿Qué fechas? En abril, maño, hasta mayo Ponme esto Para ver si es verdad, mira Y que Abril, lleno Mayo Mira, mayo Pero Pero Mayo tiene 30 días El 31 Y yo quiero Y aquí veo como 45 Días de mayo Ahí están los 31 Ahí hay un día que yo repito Dos discotecas Que es los miércoles Estoy en Javivi Mira, mira Y que el lunes 10 fiesta Mate, euforia Javivi, laos el miércoles Fiesta Jarro Café Viernes 14 Viernes 14 La Santa Euforia Ahí va otra vez Ajá Eh, discartista ¿Qué es eso? ¿Y que jueves 27 artistas? ¿Qué es eso? Artistas son actividades populares Que estamos realizando en La Santa Ajá Entonces como no tengo todavía La confirmación del artista El jueves 22, Gillo Sí, Gillo Ese es este jueves Tequila, baní Ese es baní Tequila Natalie Lounge Lápiz ¿Qué es lo que el lunes 26 Lápiz? El lunes 26 Lápiz Consciente Lo tenemos en La Santa Oye, 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 oye Oye, oye No, pero esta Espérate, espérate ¿Esta es la agenda de los artistas O es la agenda tuya? No, esa es la agenda mía Pues se parece La agenda de DJ Guetta DJ Guetta No todo uno tiene tanta fiesta así Toma, baby DJ Guetta DJ Guetta Déjame seguir hablándote con pruebas Si yo pongo en mi WhatsApp ¿Qué? Te voy a poner 1500 dólares, ¿verdad? Ajá 1500 dólares ¿Cuántas conversaciones te van a salir? Déjame, no, yo que tengo que ver No, soy joven ¿A qué sale ahí? Pero es que tiene que haber dos jueces, Bandy Pero mira Y tú eso es Esa conversación Eso es lo que tú pides Pero te dan los 500 Y se ahí quedan Ok Vamos a otra parte Déjame ver si puedo conseguirte Ayúdame, Josecito ahí Depósito de fiestas Ahí, ahí sí Míralo ahí Ahí sí ¿Qué dice? Depósito de fiesta Míralo ahí Depósito de fiesta Dice 500 dólares Eso es una fiesta popular Ajá 750 dólares Sí El 50% de una fiesta privada Ah, dice 50% No, pero un atraco Ayúdame, Josecito ahí Puedes ayudarte Para ver si Si yo salgo de él Y tú te lo llevas Y esto yo realmente lo hago No por joder Ni echar vaina Simplemente que Como que me gustaría Mostrarle de que así se puede Yo vengo de una familia muy pobre Y he cogido muchas pelas Y he trabajado mucho por esto Creí Y las cosas Han estado funcionando La cuarentena Que es algo difícil para Como decirlo Increíble En la cuarentena DJ Joe Después de 15 años Se pega ¿En la cuarentena? En la cuarentena ¿Y por qué? Sucede que yo inicio A hacer algunas mezclas Y las subo a YouTube Antes de arrancar la cuarentena Ya había una mezcla en YouTube Que yo había subido Se llama Salsa Solo Salsa Volumen 1 Que cuenta alrededor Global de algunos 10 millones de reproducciones ¿Qué? Sí Entonces Es verdad Yo estaba en una actividad privada El otro día Y tenían esos puertos En la casa de Aibar Y de Super G Tres DJ que estamos representando República Dominicana ¿Cuáles son? Con la música latina Ajá Son DJ Locomotora DJ Locomotora El primero que empieza a hacer La reproducción a través de YouTube Ajá DJ Joe Escatador Es el segundo Que se pega Que soy yo Ajá Y DJ Adoni Que está en un momento Lindísimo Hablando de eso ¿Qué tú piensas De DJ Adoni? Un fajador Con talento ¿Dónde está él? ¿Él vive dónde? Él es dominicano Reside en Loren La gente de Loren Lo quiere muchísimo Antes de Él era la estrella O es la estrella de Loren Se podría decir Antes de la pegada Ajá Entonces a Loren Lo querían muchísimo Lo respetaban bastante En cuarentena Inventó unos likes Bien heavy Donde la gente se entretenía Ponía Hacía concursos Y hacía muchísimas cositas Bien chulas Algo parecido A lo que hacía Miguel Pero Ajá En esos tiempos de cuarentena De DJ Y le fue muy bien Pues entonces Es el que pega la frase ¿Cómo es que dice la frase? ¿Qué tal la estabas diciendo ahorita? El que quiera perder El que quiera perder su tiempo Que la aconseje ¿Cómo es que es la frase? ¿Cómo es? Dije tú no la he escuchado No, no No, no Así no ¿Qué? Así no Yo pensaba que eso lo decía DJ Locomotora No, no Eso lo dice DJ Adoni ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es? El que quiera perder su tiempo Que lo aconseje Ajá Sí Ajá Entonces ¿Y Locomotora ¿Qué es lo que dice? Que Locomotora Frases Como que la haya pegado o no Yo recuerdo que Dice que Que se yo que La mujer El marido Que se yo que Una vaina con los maridos No, yo digo muchas frases Muchas Dime una de las que se han pegado Una De las que más llaman Bueno, yo te podría decir La mujer que no produce No tiene derecho a estar celando Ajá Y el hombre mantenido Que aguante sus cuernos tranquilos Es el que yo he oído Ah, pero eres tú Eres tú Eres tú Yo sabía que tenía que ver Con la mujer El hombre Una vaina Ella no sabe cocinar Pero prepara una hooka buenísima Cuidado si tú eres Ah 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 Ok Entonces es que Ahora los DJs han pegado Frases Sí, ha pasado mucho Ha sido por las redes sociales Sigo diciendo Sí, a través de cuarentena Entonces pasó esto Me pego yo Yo grabo la primera mezcla Pues entonces veo Que la mezcla Está teniendo muchísimos resultados No tengo nada que hacer En cuarentena Todo el mundo asustado Pues entonces yo estoy buscando la opción Yo soy DJ Nosotros debe dar entretenimiento Estamos frisados No hay forma de cómo conseguir dinero Bueno, pues lo que vamos a hacer Entonces vamos a hacer live Yo empiezo a hacer live Por Instagram Ya yo había visto Había visto otros DJs Que estaban realizando los live Pero no con la calidad musical Para que la gente pueda entretenerse Entonces bueno Si esto es virtual Entonces hay que hacer algo Que funcione bien Ya yo tenía unos cuantos aparaticos Que me funcionaban Para yo pasar la música de la consola Que fuera directa Al celular Sin ruido Del área Nada más la música Y la animación del micrófono Pues entonces Fui a la oficina Nosotros busqué Todo lo que tenía Y preparé mi live Y te pusiste ahí Hiciste tu primer live Hago mi primer live Cuando hago mi primer live Veo que la gente Entra Incluso le digo a la esposa Mía Mira parece que van a tener Resultados los live Me entraron mucha gente Y empecé a hacer los live Después que estoy haciendo los live Veo como que fluyo De una manera bien chula Olvidándonos de la cuarentena Al igual que toda la persona Que estaba conmigo en el live Digo yo pero esto puede funcionar Pero ya que estoy fluyendo Lo que voy a hacer Que lo voy a grabar Yo grabo eso en vivo Normal Y lo subo a youtube Con imágenes de discoteca Y donde quiera que yo estaba Que grababa Yo le digo contenido Pues entonces yo subo eso a youtube Y eso tuvo un repunte muy fuerte Grabé bachata Grabé mixte bachata Merengues clásicos Vallenato Corrido De son De salsa Que más tengo Entonces que pasa En cada volumen de salsa Yo trato de no repetir una salsa Voy por el volumen 12 De salsa Sin repetir una Del volumen de santa ¿Y qué tiempo dura cada live? Dos horas 120 minutos Salud Salud por eso Salud Vamos a ver Está mareando usted Está mareando Está mareando No lo veo bebiendo Ninguno Entonces por eso ¿Cuál es más duro? ¿A Donnie Locomotora O yo el catador? Yo digo que Ellos son más duros Que yo ¿Y de ellos dos ¿Cuál es más duro? De ellos dos Los dos son duros Hay uno que es más duro Dígalo No Más duro no ¿Cuál te gusta más? El trabajo de ellos me encanta De verdad ¿Cuál te gusta más? ¿A mí? ¿Cuánto disfruta más? Yo disfruto más Yo me lo disfruto a ambos Él no quiere decir No, no Porque te estoy diciendo la verdad Yo lo escucho mucho Ok Yo lo pongo porque no me voy a escuchar yo Fuera de Fuera de Ustedes tres Explícame esto Mariachi Buda DJ Mariachi Buda no Pero él dice El DJ No, él dice El en sí más caro Ajá El en sí más caro Porque acuérdate que él lo contratan Para él animar Lo mismo que estábamos hablando ahorita Ajá Pues él pone un DJ Y él hace la checha Porque lo de Mariachi Es un tipo que fluye Un tipo jocoso Un tipo que fluye Y hace entretener a la gente Y reír en la discoteca Y eso le gusta Entonces eso es un en sí más o menos Sí, él llega Porque él en sí es el que habla Ajá El que puede dialogar contigo Y te muestra una animación ¿Tú no haces eso? Yo sí Yo mientras toco Animo Hablo Todo Presento Entonces ¿Por qué él no entra En categoría de DJ? Porque él no pone música No pone música No, pero No, no, no No, pero Veja ¿Qué tú haces de noche Todos los días En tu vida? ¿A qué tú te estás dedicando? Pero Una DJ sexy Sí, porque hay una chama aquí Venezolana DJ Ella es DJ Sí ¿Y DJ la chama? ¿Está bien? Ella sí Dentro de su área Incluso ya ha querido cambiar Fíjate que ella Se hizo mucho más popular Porque salía prácticamente Semidesnuda Sí En topless Ella dice topless Sí, topless Pero entonces Hay pro y contra Todo Entonces ella entiende Que eso le hizo daño Porque hay algunos públicos Que quisiera contratarla Pero que la ven Un poquito burgar Dentro del área Que yo entiendo Ajá Y entonces ella Se ha tratado de vender Un poquito ya Al estilo que tú la quieras Si tú la quieres Para una actividad Ella se vende un poquito Más sexy Muy buena Otra DJ que representa Que es dominicana Mariposa Muy dura Muy dura Guay Y DJ Y Miss Jane ¿Ya se quitó? Yo tengo mucho novedo Pero Mariposa Es una de las que más Trabaja La gente la conoce Sabe que ella viene De ser bailarina A pasar a ser Bailarina que es triste No ella bailaba en el programa No ella bailaba en el programa De extremo a extremo De extremo a extremo Entonces con DJ Test DJ Test que le enseña un poquito A trabajar eso de DJ Ha funcionado eso de la mujer de DJ Parece que sí Porque ella sigue Sigue activa E incluso veo que la contratan Mucho de la mujer de DJ La que más contratan En fiestas ¿A Mariposa? Sí Mariposa toca bien Ok Y anima Y entonces te baila Tiene un club de baile ahí Que eso le ayuda bastante ¿Y por qué? ¿Cómo un club de baile? Oye ella anda con sus bailarinas Ah ok Y de vez en cuando Ella pone un disco Y sale también a bailar ¿Qué? Sí Ah pues ya es un show Vamos a traerla para el programa Nosotros fuimos El Puchi Olga Sí tráela Y ya incluso Nosotros abrimos el concierto del Alfa ¿Quiénes? Nosotros Mariposa Estaba DJ Scott Mariposa y estaba yo ¿Y DJ Scott? Que tú no lo mencionaste la vaina Muy duro Tú dejaste fuera a DJ Scott Lo que pasa es que es renglones DJ Scott Yo siempre he dicho Que el mejor DJ de República Dominicana El que está más proyectado Porque DJ Scott Es uno de los más completos Que hace música Que te produce Que te toca Que hace entrevistas Es uno de los DJ más completos No el más completo eres tú Porque tú haces todo eso Menos produce Yo Sí me falta producir Pero a Scott Todo el tiempo le he dado su respeto Porque cuando yo salí Scott tenía un nombre Ha pegado discos Sí 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 No DJ Nueva vaina Nueva vaina Muy duro Hay que darle su respeto Yo respeto a todos los DJ Todos De verdad Sí ¿Tú te llevas bien con la mayoría? Prácticamente con todos ¿Con cuál no? ¿Con cuál no te llevas bien? No yo no tengo problema con ninguno Hay algunos que tienen problemas conmigo Eso es un problema de ella Eso es un problema de ella Ok ¿Qué se debe como hablar en la tarima? O sea cuando Eso ¿Por qué comenzó? Hablar como Interrumpir lo disco Ella dice Que están hablando Bajan el disco Bajan y comenzar a hablar ¿Pero el artista o el DJ? No el DJ El DJ mayormente lo hace Porque hay personas Porque eso es originario de aquí O sea el señor no lo había visto en otra parte Ah eso es aquí Aquí el dominicano le gusta su payola A él se llama payola Entonces ¿qué pasa? Llega Obandy Yo voy esta noche Para la santa a hacer este coro Que está allí Un ejemplo Entonces Obandy llega Y yo veo que llega Y yo tengo que agradar La bienvenida para el hermano mío Obandy Que a mí no es la mejor locutora Que tenemos en República Dominicana Tiene todo su presecha Así es El señor se va a sentir bien El señor se va a sentir bien El señor se va a sentir bien el niño ¿Qué? Así es Cuando un tipo no prende su moe Que son caras Hay que decirle Fulano de tal prendiendo ¿Me entiendes? ¿Qué es un parataje? ¿A ustedes que le dan su vainita Para que lo digan? Sí Hay gente que camina Hay gente que camina Pero si no camina No le hacen su coro No, no También Por lo menos yo Yo trato a todo el mundo igual Puede ser un mecánico Puede ser un trullido Puede ser un poderoso Puede ser Siempre y cuando te pagues Un empresario virtual Cuando te pagues tu cuarto Tú lo traste igual Aunque no me pagues Puede ser empresario virtual Puede ser lo que sea Y yo Lo voy a tratar bien Yo no tengo problema con eso Oh Entonces Pero van a que La cuerda esa De que cuando tú estás Bailando ahí El DJ Baja la música Y tú se pierdes el paso Cuando lo asumes Ya tú no sabes En qué paso Eso pasa mucho Es la bachata Y la negra Fatal Cállate La animación Cállate Tu madre A mí me criticaron Me criticaron mucho Por eso también En las mezclas Pero que Yo lo hacía en vivo Como te expliqué Al hacerlo en vivo Hay muchas personas Que están conmigo Yo quiero Agradar a ese público Que está ahí Frente a una pantalla Escuchándome a mí Porque no está su bluetooth Y está viviendo conmigo Y yo quería agradarlo Y le enviaba muchos saludos Por eso los mix Al principio Yo hablaba mucho Y mandaba muchos saludos Ya no A la gente Le dio like Sí Porque hay que saludarlo Para que decían también Sí Sí Ya la vaina cambió Ya la vaina cambió Ya la vaina cambió Pero por ejemplo Ajá Ajá A nivel de los artistas Para promocionar sus canciones Bueno en la parte de nosotros Tú sabes que nosotros Como Combo de los 15 Eh Tenemos un contacto directo Con todos los artistas Ajá Y con los mayers Y con los mayers Sí Los artistas nos llaman Porque ahora se maneja así Sí O sea ahora ya Al punto de que Hacernos a hablar Al punto de que si una Un artista Quiere que su canción suene En discotecas O en la calle Hablan con los DJs Para que coloquen su música Claro Tiene que ser así Pero nosotros Como Combo de los 15 Ya vamos a cumplir 11 años Entonces ¿Qué es lo que es Combo de los 15? Que tú lo mencionas tanto ¿Qué es? Combo de los 15 Es un grupo de DJ Que es creado por David Cobrate Ah fue David Cobrate David Cobrate fue la primera persona Así que creó el Combo de los 15 Somos 15 DJs Se podría decir Que somos pilares Pilares no Porque ustedes lo hicieron Con la intención de competir Con otro grupo que había Y ustedes surgieron Para quitarle el reinado A otro grupo ¿Cuál es el otro grupo? Había Había otro grupo Pero dale para ver Espérate que se me olvida el nombre No, no se te puede olvidar Si Había otro grupo Antes del Combo de los 15 No Que ustedes surgieron fue para Vamos a destronar esto Que creen que son una vaina Sí Lo que pasa es que cada Dime otro grupo de DJ Déjame explicarte Otra asociación Te voy a dar Porque del Combo de los 15 Después del Combo de los 15 Otra cosa Nosotros cada vez que Que hay tiempo O sea cambios Hay que aceptarlo Nosotros pertenecíamos Al mismo Alex Ajá Acuérdate que estaba Pedrito Félix Que es la primera asociación Que se crea aquí Estaba el mismo Alex Ajá Trabajar en el lugar Y nosotros Yo iba donde el mismo Ale Y él Ah una pauta De Zacarías Ferreira Siempre eso En esos tiempos O sea era lo que dijera Él Pero que pasa Al llegar David Cobrate Él recibe Él llama Delio Delio me llama a mí Y ahí empezamos a reunir Los DJs que están En los mejores lugares En ese tiempo Ajá Entonces Dice David Cobrate Hay que buscar 15 Porque es el presupuesto Que tenemos Eso ahí vamos a trabajar A Sujeto Oro 24 Monche y Alexandra En ese tiempo Y Lápiz Que va a tirar su carrera Otra vez Porque estaba medio apagado En ese tiempo ¿Hace qué tiempo de eso ya? Hace ya 11 o 12 años Ajá Pues entonces David Cobrate Dice ese es el presupuesto Que tenemos Buscamos a los DJs Que están en las mejores discotecas Que queremos darle la difusión Pues entonces Dice David Cobrate Se le llama El Combo de los 15 Ok Y ahí empezamos a darle forma Entonces Después del Combo de los 15 El DJ es otra cosa Nosotros como Combo de los 15 Hicimos que el DJ Coja más valor Ahí fue que empezaron Los DJs a cotizarse A cobrar dinero de verdad Aunque no estuvieran Dentro del Combo Aunque no estuvieran Dentro del Combo Porque Que ya se enteraban De cuánto estaban cobrando esto Y empezaron a cotizarse Porque es lo mismo Combo de los 15 Sabemos que somos 15 Que pertenecemos al gremio Pero hay muchos DJs Que no están quizás Dentro del Combo de los 15 Que hacen un excelente trabajo Y son reconocidos Por la gente que visitan Los establecimientos Donde van La gente se la da Entonces ¿Qué pasa? Después de ahí Nosotros empezamos A darle como fuerza A lo que era el Combo de los 15 La gente veía los DJs Como los 15 montados Fuimos inspiración Para muchos DJs Y nos veían ya Como más negocios Nos respetaban Nos veían más bonitos Llegábamos montados Y estábamos cobrando Más dinero Y ya la cosa Entonces fueron cambiando Se manejaban como artista Claro Fuimos amigos y hermanos Y eso es lo que más vale Básicamente Entonces cuando nos unimos Entonces cuando nos unimos Y vimos los resultados Ahí empezamos a cobrar más dinero La cosa cambió El estilo de promoción cambió Entonces Delio trabajando con Bebeto Yo trabajando en Digital 15 ¿Cuánto más o menos Tú te estás ganando mensual En eso de los DJs? Sacando ya los otros picoteos Yo con los DJs Ah, como de DJs Ajá, ajá Un estimado mensual ahí No te sé decir exactamente Pero sí, gracias a Dios Tú tienes esa finanza mal manejada Porque si tú no sabes O no me quieres decir No, no, no No, de verdad No sé Yo sí sé cuánto hay ahí ¿Cuánto hay ahí? Nada, ok ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? ¿A quién te va, señorita? A ver, pues voy a hacer una elegida Oh, oh, oh Ay, buena noche entonces, señorita Y el vino da deseo de ir al baño ¿Usted que no está bebiendo? Bebe para que tú veas Mira, entonces, ok Eh, actualmente Si me invitan a otra entrevista Y no me dan vino, no voy Ahí está Tú, tú, no me reyes Ningún piteales No estamos nosotros acustizados Ok Por cierto, el mío se me acabó, señorita Si usted me ayuda ahí Si usted es tan amable Si usted es tan amable El mío se me acabó A mí me olvidó decirle Que me traiga del mío Por favor, ahí Ah, y la picadera también Muy bien Tráyamela para acá Para yo mostrarle al mundo La picadera Pero deja que vaya ella Que ella se ve Que es más organizadita Ella se ve más organizadita Cuando tú querías entrar Cuando te dijeron que entrábamos Entraste Y ahora quiere entrar Ella se ve más organizadita Ella se ve más organizadita Tráganme eso ahí De los amigos De Burger Joint Mira aquí esto De Burger Joint Vamos a destaparlo Para ver qué tiene De Burger Joint A ver Burger Joint ¿Qué fue lo que me trae? Te tape una ahí Rompa la funda ahí Mira ahí Mira ahí A Burger Joint La modelo La modelo Mira ahí La modelo Una vaina bien Sí A ver Oh Ya me ve que es Y ahí las cosas van cambiando La cosa van cambiando Es que tú ves que hay platos Es como una Pechuga Una pechuga como con queso Queso Oh Con papas Y aquí que habrá Está bien, está bien Sí, excelente A ver que habrá aquí Que habrá aquí Esto es como costilla a la barbecue Más bueno que así Más que Más bueno que así Así que los amigos de Burger Joint Ya lo podemos poner allí Porque tú quieres comer En el medio No, no, no Después no va a poder hablar Pero por lo menos una papita Por lo menos una papita ahí Dale una papita ahí No, no Dale una papita ahí Paso que estoy dedique a dieta ¿De esa? Una papita No, no Ahorita que estoy dedique a dieta Ya no la boquita No va a romper esa dieta Para no hacer el desayas Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, tu mamá Tienes que abrirla Porque si no se colocan Ok, ok Los amigos de Burger Joint Búsquenlo en las redes sociales Como Burger Joint RD Ahí está el teléfono Está la dirección Está todo Burger Joint RD Ubíquenlo en las redes sociales Y pídanle lo mismo Que ustedes vieron aquí Mira aquí señorita Y un poquito más Y un poquito más Lo que vino ahí Y un poquito más Ahí está el menú completo Gente Y te lo llevan a domicilio Y tienen un servicio exquisito Burger Joint RD Te preguntaba ahorita Ya fuera de Del mundo de DJ ¿Qué más tú estás haciendo Actualmente? ¿Estás como DJ dónde? Estamos trabajando como DJ Por lo menos En los sitios que estamos fijos Estamos en Euphoria Que es los martes Tengo un contrato Con la gente de La Santa Es un negocio Que está súper pegado Inició como terraza Pero ahora ya tiene Un estilo casi discoteca Con la mujer en planada Para los artistas Ahí estamos los lunes Que es con artistas Los jueves Que es con artistas Entonces los domingos Que estamos solos Solo DJs Ok Y ya entonces Viernes y sábado Lo tenemos para que la gente No nos contrate Entonces soltaste QTV ya No, no estamos ahí todavía Le diste banda a QTV Jamás, jamás ¿Cómo quieres saber De qué premio Q? No, no, jamás Tú sabes que yo soy muy agradecido Yo no suelto nada A Cona, a Cona A Cona Yo le agradezco mucho a Cona A QTV está ahí todavía Estamos en Digital 15 11 de la noche Estamos grabando En el estudio de nosotros ¿Eso es el estudio de ustedes? Sí, después de la pandemia Yo lo veo, yo lo veo Ahora ustedes tienen Una cabina como De tipo radio Sí, ese es el estudio De nosotros Con vos de los 15 Tú estás a la izquierda Está la chica a la derecha Sí Y el invitado Al otro extremo Sí, sí Yo lo veo A veces Pero no ¿Te puedo decir A quién es invitado? A quiénes Déjame decirme acuerdo Espérate A todo el urbano Usted le invitaba a todo el urbano Usted me hizo cuchillo El mismo A todo el urbano Yo lo que sé Es que la chica Está al lado tuyo Y el invitado Está al otro extremo Sí, lo variamos Lo variamos Pero estamos grabando ahí Creando contenido ahí Lo subimos a YouTube Y lo estamos pasando Por Digital 15 Y tú no crees que los premios soberanos Deberían incluir a los DJs En categoría DJ del año Bueno, saben que en tiempos anteriores Se la hacía como más difícil Ellos quizás incluirlo o algo Pero ahora yo creo que existe una Deberían de ser muchos renglones Porque son muchos DJs Por diferentes áreas No, no, un solo DJ Un solo DJ del año Pero está bien Entonces, ¿cómo? Y ahí meten a todos los que están sonando Imagínate que tú estás en el staff Entonces de los premios Entonces, ¿cuáles serían las condiciones Para nominar un DJ? Entendiendo Ellos no Los estatutos se encargan Ellos de demás Su vaina Yo estoy tirando esta china a los locos Yo dije El año pasado Que a Croarte Debía nominar Concierto virtual del año Y ya está incluido Sí, no, porque Y fui yo el primero Que lo dije Es más Voy a poner el pedacito aquí De la entrevista Que yo hice a Robert Sánchez Voy a poner la fecha y todo Porque usted me refiere Yo el primero que dije Que a Croarte Soy un creativo Un visionario Sigue Claro Es que no se hizo más conciertos Los conciertos Se hicieron virtuales Y fue una producción Que se gastó Muchísimo dinero Se hicieron muchísimo Saya Y toda esa gente Hicieron producción Sería bueno Que nominaran al DJ Que buscaran Cuáles son las cualidades Para que muchos DJs Lo puedan entender Porque son muchas cosas difíciles No, DJs es de esos Que se pegan como tú O sea Más populares Como Adoni No, DJs es más popular del año Claro, DJ Adoni Locomotora Locomotora DJ Joey Que quema DJ Scott Que se yo Todo lo que DJ Mariposa DJ La Cham Bueno, ella no es dominicana Pero Lo que te quiero decir Es que debería haber esa categoría Eso sí Que después del primer año Ya no saben quién premiamos Es que no es fácil No, pero antes premiaban El locutor del año Y lo quitaron Pero ok Volviendo al punto DJ Joey ¿Cuál es tu nombre real? Antonio Joel Tapia Peralta Oí que mencionaste ahorita Que tiene esposa Sí Tiene esposa ¿Y qué se sabe de tu vida familiar? Mi vida personal es privada prácticamente Yo no le exhibo mucho en las redes ¿Por qué? Porque No sé Como que veo tantas Dicen por ahí Que lo que tú exhibes O sea Lo que tú expresas por las redes Como que no es tan real Entonces He querido darle esa vida privada A mi familia La mujer mía No entiende esa parte Ella no me Como se dice En buen llano No me jode Con eso Ella entiende Mi trabajo Me da mi espacio La hija mía Tengo una niña grande Ya también Que yo la tuve a los 18 años Ya mi hija es grande Tengo un niño de 6 años Que la tengo con mi esposa Que vivo recientemente Y ella me da ese espacio No le sigo mucho en las redes Quizá por Por los malos Coristas que hay en las redes Tú sabes que hay gente Que por hacer daño Hacen lo que sea Y le pueden dañar la mente A tu esposa Con cosas negativas Mandándole videos Cualquier cosa Que se pueda malinterpretar Entonces No la difundo mucho por las redes Algo ya más personal Y ella no es del medio ¿No? A ella no le gusta mucho el medio Lo de ella es familiar Ella es trabajar Y los fines de semana Si yo tengo trabajo Ella decide irse Para hacer familia Y pasarla con el niño Y con su familia Lo que tú ganas como DJ ¿Es suficiente para sostener Tu familia y todo? Gracias a Dios Sí Incluso tengo muchas deudas Estoy pagando apartamentos Que pago préstamos Que eso Y puedo pagar Gracias a Dios Y a la vez Ahorrar ¿Tú te pones a lo lento? Claro que sí Para que no digas Que estás saliendo sudado ahí Y eso que debe ser La coordinadora Que te pase la servilleta Porque yo te la paso ahí Pero eso no es nada Nosotros estamos en confianza Mira Lo que pasa es que Me interesa Conocer como un poquito Más de tu infancia A mano De donde tú vienes De donde eres Y todo eso Yo soy nacido y criado En Villamaría En Villamaría De Villamaría Mi madre es de San Francisco De Macorís Mi papá de San Juan De La Maguana Oye que liga Tengo yo Entonces yo soy San Juan Yo soy de San Francisco De un campo de San Francisco Igual que mi mamá De Villarriba Yo soy de Limón del Yuna Están ahí Ah bueno están ahí Mi mamá de Villarriba ¿Qué sucede? Yo nací ahí Ahí a la edad de De 12 años Más o menos Empiezo a trabajar Con mi mamá Con mi papá Mi papá tiene un ventorrillo Pero a través del tiempo Mi mamá adquiere el ventorrillo Y mi papá Me levantaba temprano A las 6 de la mañana Para ir al mercado Comprábamos de todo Lo que se iba a utilizar Berenjena, lechuga Que se yo que Llenábamos el motor Un cerón Ahí me montaba yo atrás Con mi papá Y llegaba el ventorrillo Yo me encargaba De organizarlo Lavaba la papa Tempranito 8 de la mañana Allá el ventorrillo Estaba montado Llegaba mi mamá Y vendía ahí Y ya yo iba para la casa Para el público internacional Que ve el programa Ventorrillo Es como un puesto De ventas Sí De Como mercado Pero Pequeño Imagínase Como esta mesa Que tú pongas tu tomate Que tú pongas tu tomate Ya cuando yo organizo El ventorrillo De mi mamá Ahí yo cojo para la casa Somos cuatro hermanos Yo soy el mayor de todos Entonces me tocaba Quedarme en casa tranquilo En ocasiones Me tocaba cocinar Aprendí a cocinar Porque mi mamá Estaba en el ventorrillo Yo tenía que estar en casa Y yo a veces Cocinaba para mi familia Para mis hermanos Y cuando mi mamá Llegaba había comida A las 12 del mediodía Iba al ventorrillo Recogíamos Todo Y entonces ya Llegábamos a casa Comíamos Yo estudiaba en la tarde Mi mamá Aún trabajando En un ventorrillo Siendo pobre Pagaba el colegio Más caro de la zona Para que yo estudiara El OMA Entonces yo estudié en OMA Y recuerdo Que cuando ya estaba Como en octavo Le digo a mi mamá Que Que ella Que no estudiara Que no pagara ese colegio Mami ya Sáqueme del colegio Ya Ahorrese ese dinero Pongamos en la escuela pública Entonces yo paso A estudiar En la república de Haití Eso está en la En la Yolanda Guzmán Después de la padre castellano Estudié ahí Luego de ahí Entonces estudié La secundaria En la república de Argentina Y ahí fuimos Como pobres Tirando para adelante Y tu papá y tu mamá Están vivos Gracias a Dios Si Mi madre vive en Europa En Zaragoza, España Mi papá estaba viviendo en Europa Pero a él lo que le gusta Es estar metido Como con los animales Es un tipo de campo normal Le gusta estar metido En los terrenos Sembrando Y él tiene unos solares por ahí Y ahí hay que pasar el dientero metido Él va a mi casa Mayormente jueves y viernes Y vuelve Se mete en su finca otra vez Pero aquí Aquí en República Dominicana ¿Y tu mamá Qué tiempo tiene que no la vea? Tengo alrededor de Tres años Que no veo a mi mamá ¿Y no te hace falta? Sí, claro Nosotros hablamos muchísimo Ella siempre está pendiente Escucha toda la mezcla Que yo hago Con los familiares Con amigos Me manda mensajes Mira una amiga mía Quiere que tú le envíes saludos O sea Llevamos una conexión muy bonita A través de la distancia ¿Y tus hermanos? Mis hermanos Tengo dos hermanos aquí Uno con residencia europea Nacionalidad europea Que es el más pequeño Otro que se llama Jairo Ese es Onás El que se llama Jairo Vive en Nagua Casado Establecido allá con su familia Se dedica a prestar Y a vender legumbres Como orégano Cosita así Tiene finca de orégano Venimos todos de abajo Pero hemos ido progresando Y tengo a mi hermana Entonces que vive en Europa Con su familia Después de todo el pasado Por todo eso ¿Cómo tú defines la vida? La vida La vida tiene mucho sentido Yo defino la vida De una manera Como ¿De qué manera te podría decir Específicamente? La vida es preciosa Es bonita Saber entenderla Yo la defino como Como un libro Como un libro Que las experiencias tuyas Tengo que aprender O sea Como de tus experiencias Aprender En la vida Lo que te pase a ti Lo que le pasa a un amigo También yo tengo que sacarle a eso Para que no me pase a mí también Y la vida es saber Cómo vivirla Cómo entenderla Acuérdate que todo es Si tú te alegres Y entonces en el momento Después vienes Y estás triste Y después vuelves Y estás alegre Es como un sub y baja Y la vida así Te premia Según a lo que tú vas cosechando ¿Tú tienes alguna razón Por la cual tú vives? Mi razón de vivir Bueno Mi razón de vivir es Después que aprendí Tantas cosas de mi familia Es como Como darle lo mejor A mi familia A mis hijos que vienen Que están ahí creciendo Darle lo mejor a mi madre Para que ella vea Que el esfuerzo que ella hizo Valió la pena Y yo creo que sí Que lo he podido lograr Porque ellos se sienten orgullosos de mí ¿Has sido buen hijo? Sí ¿Y buen padre? También Al cien ¿A qué tú le temes En la vida? Mi temor Mi temor Es como Como fallarle a gente mía Como quedar mal Soy un tipo Muy respetuoso Me gusta que todo el mundo Valore el trabajo que se hace Le temo ¿A qué? Le temo A Dios Hay que temerle a Dios Porque eres el que sabe Temor A lo que él diga A lo que él quiera hacer conmigo Esa es la vida ¿Y a la muerte? ¿Le tiene miedo? No Es algo que nos toca a todos ¿Qué pienso? Que eso llegará en algún momento? Eso es como Cada persona es arquitecto de su propio destino Tú creas lo que tú quieres Tú vives como tú entiendas Tú eres feliz con lo que a ti te gusta Entonces yo entiendo que cada quien Cada quien cosecha lo que quiere de cosechar ¿Y alguna vez tú te has visto en peligro de muerte? No Al borde de la muerte ¿Alguna situación? Bueno Sí En situaciones Recuerdo que una vez Se podría decir No era conmigo Pero Estuve en la cuora Cuando En el inicio prácticamente de mi carrera Estuve en la cuora Y se armó un lío Hicieron un disparo Y a mí me pegó el tiro En la pierna izquierda No me afectó nada El tiro entró y salió Y recuerdo que en Estados Unidos Creo que fue una joven Me saludó y me dijo Tú no te acuerdas de mí Pero tú me salvaste la vida Y yo ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque yo estaba detrás de ti Cuando te dieron el tiro Y si el tiro no te da a ti Me da directamente a mí en la cabeza Ella estaba a bajar Detrás de mí ¿Qué otra cosa? Un accidente que tuve una vez Saliendo de una fiesta de Baní A la capital Un camión se metió Atravesado Sin luz Como eso de las 5 de la mañana Y lo vi Ya cuando estábamos encima de él Prácticamente Intentamos salir Pero le dimos con la esquina Del vehículo El vehículo se debarató Incluso que el seguro Me lo compró en salvamento Y son las dos cositas Como que me han pasado Más fuerte Cerca de la muerte Pero yo confiando en Dios Ya es lo que él diga Como que Él es el que sabe ¿Y tú en algún momento Has perdido un ser querido? Sí En muchas ocasiones ¿Reciente? Sí, recientemente De cercano a cercano No Pero después de esta pandemia Yo te puedo decir Que perdí Cercano Alrededor de 11 personas Se me fueron en pandemia Ahora recientemente Recibí la noticia De un amigo mío De allá de Lower Que también falleció Muchas personas Pero cercanos Familiares Gracias a Dios No ¿Y de esas personas Que han fallecido ¿Cuál te ha marcado más? Se podría decir Que todos Todos Porque hay personas Que están cerca de ti Que tú la ves tan alegre Entonces te ponen a analizar Y a comparar Tantas cosas Que tú no sabes Por qué Pasan Pero toda 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 muerte De un ser querido Que uno no sabe Donde va O no le pide a Dios Que lo tengan En el mejor lugar Duele Hasta de personas Que tú has saludado Varias veces Que te has hecho una foto Sin ser amigo Te choca en el momento ¿De tus hijos ¿Cuál es más apegado a ti? Bueno Cuando yo tuve mi niña Te dije Que fue a los 18 años Jovencita Ya mi hija Tiene 18 años Mi niña Yo La criaba al principio Yo estaba con ella Porque eran unos momentos Muy difíciles Donde había pobreza todavía Entonces Ella estaba muy pegada a mí Pero llegó el momento Que mi mamá Tenía que irse a Europa Entonces ahí Nosotros hacíamos Antes mi mamá dice Yo iba a trabajar de noche Mi mamá se levantaba En la mañana Me cambiaba a la niña Y la llevaba al colegio Y yo iba a buscarla Al mediodía Así era que lo hacíamos Porque cuando mi mamá Llegaba de trabajar Ya se quedaba con la niña Y yo de entonces Me iba a trabajar Para la discoteca Amanecido Y no tuve como La oportunidad De disfrutar Esa niñez de mi hija Igual que la de mi niño Ahora Que tiene 6 años Que con él Es que Se ha criado conmigo Ahora en pandemia Fue que nos dividimos un poquito Que él está en constanza Pero el niño mío Es enfermo conmigo Y mi hija también Dicen que la sembración Al final con su papá Y ellos me aman La mamá del varón ¿Cómo se llama? Lisbeth Abreu Esa es tu esposa actual Sí ¿Qué significa ella para ti? Es de mucho soporte para mí Pocas personas Nosotros los DJ Trabajamos tanto Y tenemos Dormimos Y perdemos un mediodía Prácticamente Yo no he perdido el hábito De acostarme 3, 4 de la mañana O sea Perdemos el día Y no tenemos tanto tiempo Para compartir con ellos Y la mujer me entiende Y eso me ha ayudado bastante A seguir creciendo Si una mujer tóxica Tú tienes al lado No te va a dejar crecer Una mujer discutiendo Y peleando Eso no te va a dejar crecer Entonces ella Ha sido un soporte Muy bueno Para mi crecimiento ¿Te ha sido buen esposo? Sí Entiendo que sí Porque siempre Tú sabes que hay fallas Nadie es perfecto Pero entiendo que sí Que he tratado De dar lo mejor Incluso no soy un tipo Que vive derrochando dinero En la calle Me gusta gastar mi dinero En mi casa Si esta fuera Nuestra última entrevista Yo Dime el nombre De una persona Que a ti te gustaría Que escuche Todo lo que tú has dicho aquí El nombre De una sola persona No, pero mi madre ¿Por qué? Mi madre Porque ella fue la creadora Y yo entonces Como buen hijo Tengo que darle el ejemplo De que lo que ella Quería O se imaginaba Se lo pude lograr Y yo me siento bien Porque ella Se siente orgullosa de mí Y me siento bien Tú has cometido Muchos errores Como todos Como todos Pero si yo te digo Que te dé un consejo A ti mismo ¿Qué consejo Tú te darías? Un consejo A mí mismo Tú sabes que yo Me autoanalizo Me autoanalizo mucho Yo mismo Yo soy un tipo Fíjate con quién ando Ando solo Y yo me entiendo También con la soledad Que me doy oportunidad De verme Y de chequearme Que a veces Yo mismo creo Que a veces Tengo que corregir Que pienso Que soy Muy Perfeccionista Me gusta que la cosa Salga bien No sé si tú eres así También ¿Qué te puedo decir? Yo no le doy mente Ni que comentario De red De lo que le diga A la gente Me molesta Cuando un amigo mío Sí comenta mal De mí Tú me dices algo Ah pero yo Entonces eso Como que me molesta Porque tú eres mío Entonces tiene que valorarme Entonces eso me molesta Pero yo como que No le paro a nada De esas cosas Consejo para mí mismo Que siga trabajando Salud Salud Por eso Gracias Joey Por compartir Este momento Personal Conmigo Y con el público Gracias Joey Esta parte del programa Se llama Pregunta a los locos Y pregunta Coordinadora Este hombre no está bebiendo Aquí Este hombre Oblígame a beber Se sacó pe vino Que no se ve una sola Fondo blanco Fondo blanco Ven Venga Chacho Tienes Ay yo Yo se lo sé Ve fondo blanco Ve que dejó la de ella Ve que dejó la de ella Tú sabes que yo soy como tú Yo en ese sentido Las dos cosas que tú dijiste Al final Yo soy igual que tú En ese sentido Ven acá usted ¿Qué usted estaba haciendo por ahí? Fondo blanco No Fondo blanco al final Al final Al final Sí Como de seis Sí Como de seis Como de seis Fondo blanco Mira este controlándote Para ver ¿Qué te estaba haciendo Para allá adentro? Número uno Número dos Número tres El número cuatro Yo creo que ya estaba haciendo Mira cuando tú dijiste Que te gusta Que eres Perfeccionista Uno Y cuando dijiste Que te gusta estar solo Para hablar contigo mismo Yo soy así Encontrate uno igual que yo No, yo soy así O sea A mí me gusta estar solo Y de hecho Cuando yo estuve casado Mi ex esposa Me daba mi espacio Cuando yo me metía A la oficina O me metía Y sabe muchas personas Lo van a encontrar raro En mi casa Yo llego a trabajar O sea En la habitación Yo tengo el estudio Que hacía en los likes Yo creé un espacio En mi habitación Pegué la cama Y la esposa mía Lo que hacía Era que se iba tranquila A la otra habitación Normal Ella ve que yo tenía La computadora Y ella se iba tranquila Para su otra habitación Bueno pues eso mismo Me pasaba De hecho cuando estábamos En el family room Y yo estaba ahí Ella me tocaba Y yo le pasa mi amor Ven Entonces nos poníamos A ver películas Lo que sea Ah que hay que Está ocupado Puedo quedarme Yo si ven quédate Y yo estaba viendo Televisión O viendo un documental O una cosa Ahí entretenido Pero aún así Ella me daba mi espacio Porque ya sabía Que me gustaba estar solo Solo Aún yo puedo estar Yo no sé si es un error No a mí me gusta solo Yo no sé Yo soy feliz solo La soledad y yo Nos llevamos bien Ay chaco A mí me encanta Pero yo fluyo más Yo tengo tres días Con una gente Y ya quiero que se vayan Pero te gusta socializar Te gusta compartir Es como en los momentos Que te gusta transmitir Exacto Porque claro Soy una Mi temperamento Es muy histriónico Y muy extrovertido Y yo soy muy de salud A gente De hecho la gente Se aquí Ya veis conmigo Usted me la dice Saluda Bueno yo estoy hecho de amor Y estoy repartiendo amor A todo el que necesite Lo que este mundo necesita Es amor Tú no habías esa frase ¿Qué dices? Lo único que necesitamos Es amor Exacto En inglés como es Esa frase Que se Que we lovely Una vaina I love you Love you No worry Be happy Mira Joey ¿Alguna vez a ti te dijeron Que tú no dabas Para DJ Ni para locutor Ni para esa vaina Que lo dejara? Claro Siempre Siempre pasa eso ¿Qué? Ahí si tú le habías hecho caso No yo le hago caso a nadie Ahí yo también Me enfoco mucho En lo que yo quiero hacer Yo estoy tipo Visionario Prácticamente Todo Yo he sido así Como que eso es lo que me gusta Eso es lo que yo voy a tener Entonces después de ahí Las cosas fluyen ¿Y cómo en tu época Tú te considerabas Un hombre Oye Que en tu época ¿Qué está diciendo viejo? No Antes de casarme ¿Qué está diciendo viejo En tu época? Antes de casarme Antes de casarse Ah En su juventud Yo Sí Sí Mujeriego Mire señorita Que lo veo sudado Ayúdelo a ti Ayúdelo a ti Que lo veo sudado Lo veo sudando Es nada más Agarra la copa de vino Y de que tú llegas A la doble Se ha sudado Mira Es yo ¿Y nunca te enamoraste De una fama? Sí Llegaron El momento Que había personas Chicas Me hacía sentir bien Ahí me votó uno una vez Porque le puse un nombre Que no era en el teléfono ¿Cómo así? Eso me resultaba así ¿Cómo así? Yo en Macum Me encendí Yo Me encendí Un menorcito Me dice Ay mi hermano me ha llegado Préstame el teléfono Para llamarla O sea Los teléfonos que se abran así ¡Taki! ¡Un startup! ¡Un startup! Y le veo también llámara Entonces ella La hermana Se llamaba Alina Y le sale Carlito ¡Ay! Oh Carlito Alina No Lito Lito Alina Lito O sea Inteligente Déjame marcarme yo A ver como él me tiene ¡Ay! Ella se llama Carolina Le puse Carlito ¿Qué? ¿Qué? Carlito ¡Ay mi hijo! ¡Ay mi hijo! ¡Mi Carlito de Carlota! Mira Ustedes los DJs Se ponen rápido Para subir a tarima Y para hablar Ustedes se ayudan Me da Se jumpian ¿En qué sentido? ¿Usan trampa? ¿Su trampita? ¿Usan droga? ¿Qué qué? No, no Pues habla claro ¡Eso es! Ya Yo no dije eso Pero ya que tú lo dijiste Eso de que se veía mucho Incluso Anteriormente Se veía mucho El DJ de que Tenía que estar Utilizando Topado ahí Sí, tenía que darse Obligado Métodos ¿Y cómo se llama? Métodos ¡Oh! Tú estás sabiendo mucho Y a mí me preocupa eso Tú estás viendo mucho Pero En estos momentos Yo como que no No veo eso ¿No? En los DJs Están tranquilos Y tú tranquilos Se dan sus traguitos Y así yo nunca Dejodio con nada de eso Yo veo que ya ahora Los DJs no hacen Concursos Como en vivo ¿Concurso cómo? ¿Qué suben a las mujeres? Antes de los vayas Ya son recursos Ochentosos ¿Son recursos? ¡Ochentosos! Las mujeres lindas Están en todos los lados Las mujeres no hay que subirlas Para que las vean La competencia de mujeres Está muy fuerte ¿Cómo se van a llamar Por el micrófono? ¿Qué mira tú? No se queda La competencia de las mujeres Están muy fuertes Las mujeres Están en la escoteca ¿Ves que están saliendo? La competencia de las mujeres Están fuertes ¿Es verdad? Muy fuertes Las mujeres están Las mujeres se ponen En ese enterizo Para que vean Exacto En ese enterizo Cuando es un travesti No sabía decirte yo Pero sí he visto Mucho travesti Que realmente parece Parece mujeres Pero ¿Cómo ustedes saben? No, porque lo ha visto En cuero Ya a la mañana Se da cuenta O sea, un problema de ellos En la mañana Te ha dado cuenta ¿Cómo? Ya no son problemas de ellos Y este gancho Dije yo ¿Y tú tienes complejo? ¿Complejo? No Yo todo el tiempo He sido gordito Yo no Mira Ese es tu complejo Lo mencionaste No, no O sea Ese es tu complejo Lo mencionaste No, no Porque yo Yo estaba más gordo Yo incluso he bajado Y ahora te dije Que estaba a dieta Así Estoy tratando de bajar Porque en cuarentena Aumenté una cuanta libras Que fíjate que hay gente Que se compleja mucho Por ser gordito Recuérdate que Yo trabajo en televisión La televisión aumenta Y son pocas las personas Que en televisión Han podido ser figuras Haciendo gordos ¿Tú lo sabes? Y los que han sido gordos Y los que han sido gordos Han tenido que bajar No, eso nada más Le quedaba bien No, hay muchos gorditos ahí No, dime Dime que gordito que es En la televisión Nada más Déjame cuidar unos cuantos amigos míos Que son gorditos No, pero mencióname Ok, mira Masa era gordos Se ha hecho su variante Ajá Ahí está Carlos Carraquillo Ya es flaco Picharlo Ya es flaco Entonces Dicen que los gordos Como que no caben En la televisión Que tengan el carisma Entonces ¿Por qué se hace la lipos Y que hay gente Que pierde la gracia Con la grasa Entonces ¿Me entiendes? Sí, los bichos Ay, se le fue la grasa Con la gracia No Yo entonces He tratado de mantener Un poquito eso Siempre he sido llenito Gordito Una vez bajé bien Pero en cuarentena Volvimos a aumentar Porque estábamos trancados De la ansiedad Comer Eso es lo que había Comer Pero ahora Ven acá Para ser DJ Y como decir Todos esos dichos O cosas así O frases Tú tienes que ser Muy humorista O sea Tienes que tener Un buen sentido del humor Claro Y los chistes Y cosas Para poder entretener a la gente Porque eso no es fácil Sí, porque tú buscas La forma Tú estás muy lejos La pregunta está muy buena Pero tú estás tan lejos Sí, claro Que tienes que Acercarte al micrófono Pero eso Uno fluye Acuérdate que por lo menos Uno está bebiendo Dándose un traguito Y está viendo la cosa Y la mente Y la mente Va pasando Y uno fluye Eso de esto Uno fluye Uno dice cualquier frase Cualquier cosita Y le va llegando a la mente A uno ¿Qué saca a DJ Joey De su casilla? Que te quilla Que me quilla Algo que dice Eso me quilla a mí Cuando pasa eso O me hacen eso Cuando nomás Hacen un trabajo bien Eso me quilla Ah, sí, sí, sí Sí, eso me quilla A mí me quilla Por ejemplo Si yo pongo eso ahí Y voy allí Y cuando vengo Lo encuentro allí Eso me quilla Yo no sé por qué En mi casa El cargador de mi celular Yo tengo muchos cargadores En Guagua tengo uno En mi casa Acerca de mi cama Tengo el mío En la sala tengo Entonces si yo llego A mi habitación Y no encuentro ese cargador Ahí eso me quilla Es que si no Tú eres Capricornio Por si acaso Yo soy Géminis Ah, ok Ah, pues Soy Capricornio Yo puse eso ahí Yo puse eso ahí Debiota ahí Eso quilla De las redes sociales ¿Qué te gusta Y qué no te gusta? Las redes sociales Es algo moderno Fíjate que ahora mismo Estamos teniendo Más figuras de redes sociales Últimamente que de televisión Ha salido más figuras Señor, eh ¿Qué me gusta de las redes? La proyección Y la rapidez Con la que tú puedes Conectar algo O se haga viral Algo personal ¿Qué no me gusta? Que lo que más viral Se hace es La cosa Quizás a veces El chisme Cosas que quizás No tienen el sentido A veces no tienen que darle El valor que va O el carácter Eso como que no Me gusta de las redes Pero sí me gusta Que uno puede tener Yo hablo con mi mamá Por las redes Sí No, pero tú me dijiste Que ella es fan Sí, ella es fan ¿Cómo es que ella te dice? Salúdame una amiga ¿Cómo es? Sí, mío Ponme a Tengo una amiga mía Del bar Acuérdate que allá Se usa mucho el bar En Europa Envíame saludos Para fulano Y fulana Y fulana ¿Qué tal? ¿La doña? Sí, mi mamá es fan Tengo una nota de voz Tengo una nota de voz Ve buscándola Mientras tanto Yo le digo a la gente Que se suscriba al canal Les recuerda Suscribirte al canal Comparte este contenido Míralo completo Y cualquiera de las entrevistas Están ahí Coméntame debajo de este video Que yo te respondo Y además Dale like Y compártelo En las redes sociales Que yo sé que te va a encantar Ah, bueno Esto no fue Yo subí un video Para crear contenido En las redes Dije que yo estaba borracho Y dice mi mamá Mira yo la nota de voz Cuéntale Pégatela del micrófono Que tú descanses Que tú no descansas Mi amor La vida es una sola Cariño Tienes que descansar Y comer bien Y comer sano ¿Vale? Venga, cuídate Te vi bebiendo Y eso me dio una pena Eso es relajando Que tú estás borracho ¿Verdad? Ay Se te cae Ahí se la doña La doña Ay, ay, ay La doña Ay, pero ella te habla así Como española Sí, con la feta Sí, ¿y dónde que ella está? ¿Dónde que ella está? En Zaragoza, España Ah, ah ¿Qué tiempo tiene ahí ya? Uy, tiene mucho tiempo Ya prácticamente Mi carrera completa ¿20 años? Sí, tiene alrededor De 15 o 18 años Se le pega esa vaina A la gente Si no se cuenta No, y la zeta La zeta Sí, mira Tú sabes que ahorita Me preguntaste Sobre la vida Y yo también De un análisis de la vida Como que nada es completo Porque cuando yo empiezo A crecer Como DJ Entonces mi mamá Ahí es que ella sale Del país Sí Cuando yo tengo la oportunidad De tener mi primera Jipeta Una Murano Ya mi mamá No estaba en el país O sea Yo decía Sí, yo decía Concho Mami no puede ver esto Que yo estoy haciendo Sí Ella no está aquí Porque entonces la vida Es así Nada de completo Sí, sí Eso recuerda Bueno, por lo menos Está viva Y tú conversas con ella Sí, sí Porque por ejemplo El caso de Carlos Sánchez El stand-up De República Dominicana Cuando él empieza A desarrollarse En el stand-up Ya su mamá fallece Y su papá Había fallecido Ok Entonces no lo vieron Desarrollarse Y el Carlos Sánchez Que todo el mundo conoce Su mamá no lo pudo ver De hecho Él ya nada más vio El principio Pero no vio el éxito No, el éxito no lo vio Entonces ese es un dolor Que él guarda Por lo menos Gracias a Dios Tu mamá está viva Y está viendo El éxito que tiene Pero yo lo digo siempre Que la vida no es completa La vida es así Por eso no es completa Fíjate que Yo digo que la felicidad No existe Los momentos felices sí Sí Hay que brindar por esa frase Agradecer a DJ Joey Por estar con nosotros El catador Es una pregunta señorita De esa curiosa Que ustedes saben O lo chanceamos ya O lo dejamos ahí No, lo vamos a chancear Ok, lo vamos a chancear Joey, si hay algo Que yo no te haya preguntado Que tú quieras decirle Al público Esta es la oportunidad Díselo ¿Por qué información Que tú quieras darle? Soy muy Soy poco expresivo La gente me ve Yo soy medio tímido En realidad ¿Y está en televisión? Sí ¿Y eres DJ Con un micrófono? ¿Por qué? Son personas Acuérdate que te dije Que soy Gemini Doble cara Mi vida personal Tranquila Mi vida entonces ya popular Ahí puedo demostrar Un poquito más Porque lo veo como Dentro de un personaje Como que no soy yo Como que no soy yo Ay diablo Pero Gemini Si se parece Fui así yo soy Gemini No me he dado cuenta Yo soy el tipo ¿Qué le puedo decir A la población? Nada, nada De verdad Que me sigan Que me sigan dando cariño Tengo dos canales de YouTube ¿Cuáles son? Que bueno que tú sepas Así mismo DJ Joey Catador Music Live Es el nuevo que hemos creado Para poder entonces Pasar todas las mezclas Que teníamos en el canal En el canal nuevo Que ya tiene 200 Como 260 mil suscriptores ¿El canal nuevo? No, no El viejo Entonces vamos a pasar Toda la mezcla Para el canal nuevo Ya en el canal nuevo Tengo como 25 mil O 30 mil suscriptores Para entonces Seguir dándole contenido musical A la gente que me busque en YouTube Pero ya en el canal mío Que ya tengo muchos suscriptores Voy a empezar a crear contenido Para subir entonces Los contenidos Y hacer la entrevista Las cosas Porque la monetización Es un lío con esa música Con la música no puedo monetizar Los DJ que suben mezcla A YouTube No ganan dinero Por las reproducciones Eso lo hacemos por vigencia Y porque realmente nos gusta El DJ le gusta Y si usted se une al canal Usted aporta y colabora Porque también es otro La técnica de unirse Es ese miembro El botoncito de unirse Que está al lado abajo O ese lado Unirse Y usted se une Y usted le da una mensualidad De 5 dólares 3 dólares Lo que sea Tengo que poner eso Tengo que poner esa cosita No, YouTube te lo pones Después de mil suscriptores Y 4 mil horas Yo no lo he puesto Tengo que poner los pibis Que me encargue ahí Te voy a orientar en ese mundo Ayúdame ahí Por favor O vieron que ustedes necesitan Este taller de básicos De este curso básico de YouTube Búscalo en este canal Dice Curso básico para amateur de YouTube Curso básico de YouTube para amateur Por Obandi y Camilo Pon ese título aquí en el buscador Y te va a salir un curso De una hora y media que yo di Pero yo voy a hacer uno en vivo Dentro de dos semanas Por aquí Y donde usted va a poder Hacerme preguntas Y toda la inquietud Que tú tengas Perfecto Finalizamos entonces Cuento contigo entonces Dale salud Ahora Fondo, fondo qué Fondo, hay que bebérselo todo Claro Fondo qué Fondo qué Fondo qué Fondo blanco Fondo blanco Fondo blanco Fondo blanco Fondo blanco 1, 2 y 3 Fondo blanco Nos fuimos Le dejó vacía Realmente fue un gran placer Compartir con ustedes Adiós Nos encontramos En la próxima semana Mira ¡Gracias!